Yo soy para ti, más de vueltas que hoy, yo no estoy aquí, porque hoy, yo soy para ti, más de vueltas que hoy, yo no estoy aquí, sabes bien lo que por ella sentí, que la amo, un loco para decir, soy sincero al decirte que ahora no quiero, no puedo seguir viviendo así. Sé muy bien que estoy preso en el ayer, que el recuerdo me atrapa cada vez, pensar bien en romper acciones, mejor habremos mañana, porque hoy, yo soy para ti, más de vueltas que hoy, yo no estoy aquí, me gusta bien lo que por ti, que es más, no estoy para ti, sabes bien que la amo sin razón, que a su lado me sentiría mejor, pensar bien lo que por ti, que es más, mejor habremos mañana, porque hoy, yo soy para ti, no estoy para ti, te cuesta que hoy, yo no estoy aquí, pensamiento no multiplique más, no estoy para ti, sabes que por ella muero, que sin sus ojos me pierdo, entonces esto no plico, entonces yo no pido para ti, no estoy aquí, no te molestes y te pido, no respiro nada más, que va. ¡Saboros! ¡Hala! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!